Rey Cometa ¿Y saben qué? Estamos motivados y nos vamos a llevar este torneo a Querétaro, cómo no ¿Cómo tomas tú esta noticia al contemplarte para este torneo increíble de parejas con tu hermano? Nos tomó de sorpresa la verdad, pero estamos muy contentos porque era lo que pedíamos Era lo que queríamos y ahora ya lo tenemos servido en charola de plata y no lo tenemos que desaprovechar Esta oportunidad la venimos buscando desde hace 20 años, ahora se llegó a los dos y los dos vamos a buscar el estrellato La popularidad que en este momento tienen Espíritu Negro y Rey Cometa sin duda es un factor muy agradable que les puede dar la victoria en todo su gobierno Sí, mi hermano agarró un calor muy bueno con la gente, eso de verdad motiva mucho a uno como luchador Yo en lo personal no estoy tan conectado con el público, no me quieren, no termino de gustar mi trabajo hacia ellos, pero no importa, me los voy a ganar Ya sea en el bando rudo o en el bando técnico, ustedes van a ver mucha calidad ¿Será una señal esta de que tengas que cambiar de bando para que la gente haga clic contigo? A lo mejor, a lo mejor es algo que la gente está pidiendo Y por qué no dárselo, no, yo tengo 20 años luchando como técnico, es tiempo de un cambio Es tiempo de un cambio, si la gente lo pide, mi hermano lo quiere Y yo creo que ya Rey Cometa también quiere un cambio, entonces vamos a ver, vamos a ver que viene Rey Cometa, mucho se ha comentado, tu hermano ha comentado que le gustaría crecer la facción de la Ola Negra ¿Te gustaría formar parte de esta facción? Hay una oportunidad, digo, todo lo tenemos que agarrar La Ola Negra también es una tercia muy dura, muy fuerte, son tres rudos Que aunque son preliminares, son grandes luchadores, como todos los del consejo Entonces si a mí me dan una oportunidad para integrarme a la Ola Negra de rudo, yo encantado Pero si no, no importa, con mi hermano es lo que venimos buscando y ahí yo me quiero quedar Mucho se dice Rey Cometa que cuando un luchador pierde la máscara también se pierde en el camino Pero no ha pasado con ustedes Afortunadamente, gracias a Dios, que la gente no nos hizo a un lado Más a mi hermano, yo le batallé un poquito pero sigo vigente Y mi hermano a todo lo contrario, a él le fue muy bien La gente lo aceptó muy bien Esperemos que de esto salgan cosas buenas Porque la gente es la que nos pone y la gente es la que nos quita Rey Cometa, con estos cambios que ha tenido tu personaje a través del tiempo ¿Estreñas algo de tu imagen anterior? ¿Hay algo que se puede ver en esta imagen? Mira veo fotos, veo videos anteriores, es completamente diferente el equipo, de verdad Al principio me sentía un poco extraño, ahora se los puedo decir con toda sinceridad Ya no extraño el anterior equipo, con esto me siento de maravilla Con esto a la gente le gustó y con esto yo creo que vamos a despegar Con esta victoria ante el Universo 2000, siendo un tonelaje mayor ¿Te das como uno de los candidatos principales para ganar esta segunda ronda? Nos estamos preparando para eso Y hoy, hoy fue una muestra de lo que estamos haciendo mi hermano y yo Pero el viernes, el viernes es el gran día Y el viernes todos se van a llevar una sorpresa porque queremos, queremos ganar ese torneo Un éxito, gracias